En la familia peluche, cuando alguien se caía, ¿hacía un oso de peluche? Muy bien, Eugenio, acá lo platicamos. Gracias. Se viene buena la temporada. Pero antes, vean esta selección que hice para ustedes. Las opiniones expresadas por los supuestos expertos invitados son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan la opinión de Daniel Sosa ni de la producción de este programón. Se abordarán temas y cuestiones de interés público con la única condición de no reírse. Mauricio Clark y Carmen Campuzano, ¿se pueden dar beso de esquimal? ¿O cómo se llamaría su beso? O sea, de lego. ¿De lego? De frente. O beso, ¿no? Sí, pero ¿qué chocaría primero? ¿Los labios o las pestañas? Los intereses. Porque la nariz, evidentemente, no. Yo no creo que los intereses. ¿Tenían dándoles un beso de chichis antes de esquimal? Esquimal sería no darse el beso. Si ya están ahí... ¿No? Y si quieren, ya sería culero. Sí. Esquimal sería no darse el beso. Los esquimales, déjenlo, sepas, ¿tienen un pedo con el medio ambiente? Sí. Sí. ¿Está muy frío? Sí. Capaz que como se está derritiendo el hielo, sí se estarían dando un beso de esquimal de ahorita. Exactamente. O sea, si es un... Ahora, si tú eres un esquimal, cualquier beso que des es un beso de esquimal. Digo, ¿estás de acuerdo? O sea, que nosotros nos damos besos de mexicanos. Exactamente. Y así lo dicen los esquimales. Sí, el beso de mexicano. ¿Cómo? Con el chile en la boca. Yo te voy a... El compañito, ¿te la jala o te la mama? Saludos al anhelo. Está emburlando, por favor. No, no, estoy pensando, solo que es mucha tensión. Es que... Si ubicas la... O sea, el compañito... Ajá. De entrada... Qué pedo, ¿no? Con el compañito. ¿A quién se le ocurrió? ¿A quién se le ocurrió? ¿Cómo fue la junta de... Ya sé qué vamos a hacer ahora. Vamos a por él. Agárrate. La gente... La gente necesita ver esto. Y luego... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El compañito, espérenme. Y saca los ojos. Y todos... Y luego... ¡Oh! ¡Oh, hijo de tu puta! Exacto. Ahora, un poco. Ahora, yo diría que si... Si abre aquí... Tus dos... Ajá. Te la mama. Ajá. Pero si... Digamos que si hace así... Te la jala. Y ya si le hace así, te la mueve. Ok. Estamos llegando a la conclusión que es cuestión de perspectiva, ¿no? Oye, si el compañito ya está mamado, ¿qué es si está muy fuerte o que ya está todo baveado? Pues, creo que... Sí se... Sería fuerte, ¿no? Estaría fuerte. Se le ven las venas como correcto. Se le ven las venas. Un compañito mamado... Manado, ¿no? Pero si puede vivir los labios, ¿no? No, y si hubiera estado más grande, estaría manudo. Y ahí estuvo Ricky Martin también, el manudo, por ejemplo. ¿Ese no es un grupo de música que baila? Sí, estuvo Ricky Martin. Ese es manudo, ¿no? Manudo. Estuvo un baño. Ven, claridad. Bueno... De ahí salió el compañito. De ahí salió el compañito. Exactamente. ¿El activismo es el verbo de meterse activo? Pues, depende de dónde digas esa palabra. Exacto. Ey, si lo dices en una colonia popular, tiende más a... Puede ser. Vamos a activarnos, ¿no? Claro. Vamos a salir adelante. Exacto, exacto. Vamos a activarnos, claro. Sí, sí, sí. Vamos a estudiar. Vamos a leer. Vamos a hacer deporte. Sí, sí, sí. No, sí entiendo. Activismo. ¿Cómo era? ¿Me puedo repetir? Sí, claro, señor. Dice, ¿el activismo es el verbo de meterse activo? Uf, qué chulada. Porque entonces... ¿Meterse activo? Sí. Sí. Sí, sí. Entonces... ¿Pero meterse o inhalar? Es que ya el otro ya es más fuerte. Ya es muy específico. Ya es muy específico. Sí, esos son los meteactivos, que esos son otros... Son inversionistas, creo. Sí. El activo, claro. El activo, ¿no? Tengo varios activos. Exacto, tengo varios activos. Que es algo que puede decir también un dealer. Exacto. ¿No? Y yo alguien en la bolsa de valores. Exacto, son cosas que puede decir en la bolsa de valores. Y siendo un dealer, ¿no? Tengo varios activos. Tengo varios activos acá. ¿Se necesita? Sí. Perdí unos activos también, ¿no? Claro. Se me fueron unos activos. Debo una lana. Debo una... Sí. Me deben una lana los activos. No me han redituado. Claro. Sí, sí, sí. La importancia de mezclar las finanzas con el día a día, ¿eh? Entonces... Ahí está. Si hay activos en su colonia, señora, invierta. Invierta en ellos. Púntelos. Púntelos. Púnteles una sudaderita, algo. Invierta en el activo. Póngalos a va a ver. Exacto. Que trabajen sus activos. Que trabajen sus activos. Dejen que sus activos trabajen. Por usted. Exactamente. Exactamente. Si tiene su coche afuera, que se lo... La ve su activo. Ahí está. ¿En qué universidad se gradúan los lentes? En Devlin. En Devlin. En Devlin. Ahí hay mucha universidad. En Devlin. En este gran estado. Que está ahí. Pero Devlin. Ahora, yo me he tomado... Yo me he comprado lentes que no tienen graduación. Claramente son pasantes. Claro. Y que tú lo hiciste en todo. Yo me he comprado lente trunco. Sí. Me he comprado, sí. Cuando era grande, ya me carecía mucho. Si este lente está graduado, pues, le fue muy bien. Sí. Educación física era una verga. Pero así que digas... Así que no, ya se graduó. ¿Puede ver la corrupción de un país? No, creo. No, no, no. Es un poco miope. Pero que un lente no es el que no ves y que te mueve las cosas. Es un lente. Ah, es un lente. Que no un lente es una persona que es lento, pero se identifica como ella. No, no, no. 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 No, no.